Buenas tardes amigos de Notinex TV, en estos momentos nos encontramos en la periferia de lo que es la plaza comercial Pino Suárez donde podemos observar un gran contingente de ciudadanos quienes prefieren sentarse en lo que son las jardineras de las inmediaciones sin embargo no cuidan lo que son las medidas sanitarias como es la sana distancia y algunos no portan lo que es el cubrebocas sin embargo estaremos informando más tarde sobre la relevancia sobre todo de aquellos transeúntes quienes prefieren salir a las calles y tomar su vida cotidiana esto a pesar de la contingencia sanitaria por la fase 3 en el que se encuentra la Ciudad de México para Notinex TV, Eric Abraham